Jason, ¿qué era Oscar César acá? Te hice una pregunta, parcero. Oscar César aquí. Aquí viendo que ya no te crees DJ, sino un secuestrador. ¡Oh! ¡Abusivo! ¡Ay, este sapo, hombre! O sea que ya, ahora vos no te dedicas a hacer tus bailecitos, sino que ahora te crees una danger, el vengador. ¿Ah? Espero, espero, espero que no lo has dicho nada, parce. Espero que no lo has dicho nada. No, no, yo que voy a poder decir, hombre, con esta hambre que mantengo aquí, que lo voy a contar a Jason de tus asquerosidades, hombre. ¿Quién te obligó? ¿Alguien te obligó a vos, parcer? ¿Alguien te obligó? Es más, es más, no me hagas coger rabia que hoy resuelvo como sea esta situación, oyeron? Aún nadie te obligó, es más, es más. Vos qué, hombre, tan sapo, hombre. Más que tanto te odio, que te metes acá en la boca del lodo, hombre, percanta, hombre. Si alguien me necesita, ahí estaré siempre. ¡Oh! De donde venimos nosotros somos así. ¡Ay, sí! Él necesita de mí, aquí voy a estar, ahí siempre estaré. ¡Ay, tan lindo, tan bello, se aman, se adoran! ¿Sí? Pues si tanto se quieren, se van a morir juntos, percanta. ¡Y aquí no sale nadie! ¡Ahí! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡No! ¡No, hombre! ¡Vengan, te aboguemos! ¡Auxilio! ¡Bienestar familiar! ¡La Cruz Roja! ¡Abulancia! ¡No! ¡No, dale, dale! ¡Dale, déjame, déjame, déjame aquí! ¡Este hombre, percanta! ¡Este hombre, percanta! ¡Ey! 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 Así que eso fue lo que pasó, manito. Sí, este man de DJ propio me ponía a bailar. Había unos bailes todos raros frente a esa cámara. Y lo más duro es que el man se estaba lucrando con todo eso en unas páginas ahí todas raras que tenía en ese computador. Pero caramba, manito. ¿Y vos cómo es que permitiste todo eso? Manito, pues la verdad, por baboso, por baboso no hay otra explicación. Porque vos sabes que yo pues quiero ser mejor que todo el mundo y además el ego mío. Y como ese afán de querer estar por encima de los demás, pues me puso ciego eso y no pude ver como el peligro en el que estaba metido yo. Vea, pues la rechera. Mira, a mí ya me habían dicho que DJ propio no era de confiar. ¿Vos sabés cómo es la cuestión? Sí, yo también sabía. A mí también me habían advertido. Por lo mismo que te digo, por baboso fue que me metí en esto. Bueno, pero de todas maneras, gracias pues ahí por la ayuda. ¿Y qué vas a hacer ahora? No, manito, pues ahorita, pues lo primero que tenemos que hacer es volver a Quibdó. Volver a Quibdó, pero el problema es que mi mamá no me va a creer nada de lo que pasó acá y ni va a entender mucho menos. La golpiza que me espera pues a mí en Quibdó no tiene nombre. Cuando lleguemos allá, ponerme las pilas en mi estudio, terminar el bachillerato y hacer las vainas por la vía legal ahora así, sin prisa, sin envía, o sea, hacer las vainas bien. Así tiene que ser, manito. Igualmente, manito, cojamos trocha y vámonos para su pueblo. Pero trocha este pelado, trocha. Hombre, no sé qué es un decir, vamos saliendo. Dale, dale, pero vení. Ahorita no vas a creer que somos los súper amigos ya por esto que pasó aquí, que esto es un favor que me hiciste y ya, no vas a creer que somos Pinky y Cenebro, vamos a ir hoy y ahorita que vamos a llegar ya aquí, que agarrados de la mano, olvídate de una vez te digo. Bueno pues. Pero, mijito, te digo algo, este chisme no hay que hay aquí. Eso que pasó acá, ese chisme lo riego en todo el pueblo. Pero vos dejá eso que vos sos el humilde aquí. ¿Qué tiene que humildad con un chisme, carajo? No. Vos pues. Ah, este chisme, bachillerato. Vos solo yo me voy por acá. Por la Panamericana. ¿Y para dónde vas ahí? Por la Panamericana. Ni siquiera conocés acá. Por la Panamericana. Baby. Larga. Bebé, y así que eso fue lo que pasó. ¿A DJ propio lo metieron a la cárcel? Sí mamá, le digo que ese man está haciendo unos videos todos raros, y lo cogieron preso. ¿Vos podés creer? Sí, la cosa estuvo dura, un chisme, un escándalo de loco. Te digo pues. Pero venga, no me cambio el tema. Mira que usted por Andés de Patana, no estaba tomando los medicamentos y me dijeron que se había enmayado por ahí. Ya te vinieron con el chisme. No, usted que tú sabes que es verdad. Ay manito, te cuento que fui a comprar unas cosas de la Navidad y me dio ese retorcijón tan duro y me desmayé. Manito, ¿qué haces? Pero ya estoy bien, mírame, ya estoy bien. Pero se me perdí el celular. Así que te toca comprarme otro. ¿Cómo te parece? Ya digo pues, pero cuando vayas plata. Pues claro, yo espero. Mientras tanto, de ahí de vez en cuando me prestas el tuyo. No, espere que aquí me están haciendo una videollamada. Ya le cuento. Aló, señor Genaro. Hiciste buen trabajo, Jason. Me tenés sorprendido. Deberías de trabajar para mí. Me libraste de DJ propio. Lo hiciste mejor de lo que yo esperaba. Y te dije que te tenía una sorpresa, ¿cierto? Bueno. Vas a coger una pala y llegas a mi casa. ¿Sí te acuerdas dónde es? Claro que sí, ¿te acordás? Allí al lado hay un caminito. Ese caminito lo conocés muy bien porque por ahí te metías con Luna. Te vas derechito y salís al patio de la casa, contás 12 pasos y cavás un hueco. Ahí está tu sorpresa. Cuando saques lo que está allí, te vas para la casa que queda al lado donde ustedes ensayan a la escuelita de baile. Esa es tu casa, Jason. Te la ganaste. ¡Ay! ¡Ay, esto qué es, Jason! Pero si todas mis cosas están aquí, mis muebles, mirá. ¡Ay! Mi ventilador, el que se había robado el... ¡Ay! ¡Jason! ¡Ay, mira, bebé! ¡Ay! ¿Y esto cómo huele? ¡Mi cobija, mis cosas! ¡Jason! ¡Todo está aquí como yo lo tenía antes! ¡Explícame esto, manito! ¿Cómo es que...? ¡Mira, bebé! Mi licuadora, la que se me había robado ese pelado. Y en esta casa... ¡Explícame! ¿Qué es lo que pasa? ¿Ah? ¿De quién es esta casa, Jason? Pues, mamá, parece que Genaro trajo todo para acá. Y yo estropiése iba a Geno sin necesidad. ¿O sea que ahora esta va a ser nuestra casa? No, mamá. Esto... Esto no era lo que yo quería. Esto no lo voy a aceptar. Voy a llamar a Genaro y le voy a decir que no. Voy a irse a otra tanpa a él. Y terminemos peor que antes. ¡Jason! ¡Pero mirá! Estas son las escrituras. Y son originales. ¡Mirá! Y aquí está el nombre de nosotros dos. ¡Mirá, bebé! ¡Mirá! ¡Están auténticas! ¡Mirá! ¡Esta es la casa que me ibas a regalar, Jason! ¡No, no, no! ¡No, mamá! ¡Ese no fui yo! ¡Ese no lo acepto! ¡Ese es de Genaro! ¡Mamá! Yo quería ir a luchar. Quería ir a matarme por usted y... entregarle su casa como debe ser. ¡Mi amor! ¡Y si me la estás dando! Genaro no está haciendo esto porque sí. Genaro está haciendo esto porque vos lo cambiaste. Tu forma de ser hizo un cambio en él. Por eso el que nos está dando esta casa. Entonces sí me la estás dando vos. Tal vez no era como vos querías, pero igual llegó, igual la tenemos. Igual ya no nos van a echar de ninguna parte. ¿Sabes qué? Más bien revisas los papeles que yo no confío. Esto está autenticado. Mira, mira los sellos. Esto está autenticado. Tenemos casa. ¿Ya me entendés? ¿Sí, mamá? ¿Eso es de verdad? De verdad. Tenemos casa. ¿Tenemos casa? Tenemos casa. ¡Tenemos casa! ¡Tenemos casa! ¡Tenemos casa! ¡Tenemos casa! ¡Tenemos casa! ¡Tenemos casa! ¡Tenemos! ¡Tenemos casa! ¡Tenemos! 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 ¡Mira, bebé! Aquí están las cosas que yo tenía en mi cuarto. Pero es que todo me lo devolvió. A la planta, bebé. Él era el que mandaba a robar. Vamos a ver. Esta nevera nos cargó. ¡Ahí! ¡Con mi bebé! Con unos bolitos. Manito y no nos quedó. A esta venta yo tenía por esta nevera. ¡Ahí me hubo premiado! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Mira ahí! ¡Vamos, manito! ¡Tenemos casa! ¡Tenemos casa! ¡Tenemos casa! ¡Tenemos casa! ¡Tenemos casa! ¡Bueno! ¿Y para dónde es que me llevas hoy no es mi cumpleaños? Este es que corrincha es el tuyo. ¿Cuál es el show que vos estás montando? Además, relájese. Que es una sorpresa que le va a gustar. ¿Usted también maneja uno? ¿Qué le eres? ¿Pero cuál sorpresa? Pérez. Ya no voy a abrir los ojos. A la dos de tres. A la una. A las dos y a las tres. ¡Sorpresa! ¡Holi! Bueno, y vos ni que no estabas aquí. Que te habías ido muy lejos. Jason me convenció. ¡Ay, ya! Entonces no viniste por mí. Jason te trajo. No, 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 no. Yo vine y voy por usted. Usted sabe que yo sin usted no puedo vivir. Usted es mi vida entera. Tulia, yo a usted la quiero, la amo. Y si usted me lo permite, yo quiero pasar el resto de mi vida con usted. Por eso no me preocupes, que él ya me dio permiso y nosotros ya hablábamos. Hablar mala. Eso ya es únicamente decisión de nosotros dos. Hablar, pero sin confiancita. Y entonces vas a estar conmigo en la pobreza y en la riqueza. En todo, en todo. En la enfermedad. En todo. En la tristeza. En todo lo que usted necesita, usted sabe. En todo, en absolutamente todo. Ustedes vamos a hacer muy felices. Bueno, 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 bueno. Aquí no. ¿Cómo es que aquí no? ¿Y esto en dónde? Bueno, ¿qué te está pasando? Acordate de lo que hablamos. No, te estás enloqueciendo es vos. Ahora yo siento un nuevo papá. Es que respetame, Yami. Acordate de lo que hablamos. Bueno, ¿y qué bueno que les pasó a ustedes dos? El uno va a ser mi esposo, vos sos mi hijo. ¿Qué es lo que les pasa? Esos besitos al frente a mí, ¿qué les pasa? No es la pena, eh. Y cuando andabas con Luna también haciendo todo esto. Yo te decía algo, yo no te decía nada. Papi, váyase acostumbrando. Porque harto ruido va a escuchar de mi hombre. Una prueba de cositas que yo también. Bendito Dios. ¿Qué hago con vos, Jason, pues, hombre? Igual, papi, de todas maneras, gracias. Yo sé cómo me crees mucho. Pero tengo casa, encontré a mi amor y tengo salud, que es lo más importante. Solamente falta que vos consigas tu amor y que seamos todos felices. Igualmente vivamos el presente. Importante que usted está bien y está feliz, no es baboso. Pero bueno, ya que tú vas a acostumbrarse. Ey, mi hermano, gracias por venir. Todo bien. Sentale, te voy a comentar algo. Pues, vos ya sabes mi situación, lo que está pasando, que ahí ya estamos volviendo, gracias a Dios. Gracias a Jason también, que hizo con una de mis pistas un baile. Ya se está viralizando otra vez. Y yo te llamé porque te quería comentar que me gustaría que implementáramos con instrumentos reales. Entonces, te quería pedir tu colaboración. No sé, ¿cómo te parece esa idea? Sí, la verdad estoy de acuerdo. Yo hace ya un tiempo vengo en este mundo de las pistas. No, listo, entonces vamos a fuego. Vení, yo te muestro un proyecto que tengo aquí, una maqueta, para ver dónde te puedes montar. Me gusta, está buena. Dale, meten ahí con el saxofón. Vamos a ver qué sale igual. Rosa, comenzamos la entrevista. Nos hemos dado cuenta que usted vende zapatos y que con eso sobrevive. Ahora que su hijo es exitoso, ¿no le parece que debería dejar este oficio y ser mantenida por su hijo? Oiga, pero velo, ve. No, pero es que eso es normal y eso es el éxito únicamente de él. Claro que yo lo he apoyado desde el principio. Hombre, por Dios, y si él me da una platica, pues yo la recibo. Pero por lo pronto, aquí tenemos que trabajar absolutamente todos. Y yo lo sigo apoyando a él, por supuesto, a mi bebé. ¿Y qué pasó con el baile, con el grupo de mujeres que bailaban? ¿Ya no va más? Ay no, pero paso a paso, poquito a poquito. Ustedes todos lo quieren saber de una vez. Esas son sorpresitas que se vienen de todas esas chicas maravillosas que mueven el cuerpo. Porque sigan bailando y sigan disfrutando de las pistas de mi hijo, DJ Andy. Él es el centro ahora. Papi, vení pues. Mira, tu papá se graduó, bebé. Está caer al chip, mírame. ¡Graduó! ¿Qué estás haciendo? Nada. Nada. Bueno, papi. ¿Te acuerdas que yo te había dicho que cuando me graduara iba a pasar unas horas de vida cuando un amigo mío, que me toca pues empezar a trabajar porque la cosa está crítica. Entonces, recordá que me tocaba llevarte para el de tu tía porque yo empecé a trabajar. Entonces, ahoritica viene por vos. ¿Para qué te vas a cambiar? Ahora te vas a cambiar, te pones la ropa chévere. No cuenta que sin la ropa chévere. Y ya sabes que yo te ya estaba visitando. Te voy a estar llevando a que de mojar las caderas en la escuela que tenemos nosotros con Jason. Entonces ya sabes. Pero mira, aquí está llamando tu mamá. Mira aquí está llamando tu mamá. ¿Querés saludé? No, yo llamaba. ¡Matico! Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido, mi precioso lindo? Te extraño mucho, amor. No es que, o sea, amor, no es que no quiero estar contigo. Es que no sé cómo cuidarte, no tengo cómo cuidarte. No puedo cuidar de mí y cómo voy a cuidar de ti, mi vida. Y yo cuando pueda haré lo posible por llamarte y visitarte. Te amo mucho, mucho. Te mando un beso, mi amor. Te voy a poner el bolso y ellos vienen por favor. Yo te lo tengo ahí arregladito. Míralo ahí. Tráigalo. Vamos pues, papi. ¿Te comportas, papi? Que me va mi pelado, ma. Bueno. Ey, me lo cuidan bien. No me lo vayan a pegar pelado. Vamos con ese tejón. Chao. ¿Qué se dice, doctor Genaro? No, aquí en mi casa parchao, como puedes ver sabroso. Ay, Jason. ¿A vos se te pasa por la cabeza que yo era capaz de dejar que mi hija pasara trabajo? Luna. Luna está en... ¿Está en dónde? Dice. ¿Cómo no amarte? Si eres la que me hace feliz. ¿Cómo no soñarte? Ven y siéntate aquí. Dice. Yo te quiero a ti, bebé. Robaste el corazón. Desde el negro que te quiere. Tú me prefieres. Dime qué quieres. Yo te curo las heridas. Causadas por la vida. Me encanta cuando miras. Tú me fascinas. Tú me fascinas. Tú me fascinas. Bueno, amor. Para demostrarme a mí que usted no valía la pena. Tu papá no está, es verdad. Tu papá está mal de la cabeza, te digo. Y la verdad, ¿qué tiene que ver DJ propio en esto? Cuando mi papá me traía para acá, él cepilló absolutamente todo. Mi papá como está loco, lo cogió y lo encerró. Pero todo esto le sirvió a mi papá para que él se diera cuenta que el amor de nosotros sí es de verdad. Ay, Dios mío. Hay que hacerle remedio a ese hombre. Amor. Y verdad, ¿cuál es el paso a seguir ahora? ¿Qué crees vos? No, mamá, relajese. Tranquilícese. Lo importante es que estoy bien, estamos bien. Solo fue por seguridad que no le conté. Me hubieras dicho ese plan que tenías con tu papá porque, carajo. Todo el mundo preocupado acá. Todo el mundo preguntaba dónde está Luna, dónde está Luna. No jodas, me metía por el Carrasquilla, dónde está Luna. Me metía para allá, para el Callizales, dónde está Luna. No jodas. Bueno, 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 amor. ¿Usted qué está haciendo? Usted está recién parida. No, amor, pero no estoy manca. Normalmente yo le puedo ayudar a usted en la escuelita de baile. Pero, amor, usted tiene que tomar reposo. ¿Qué le pasa? Yo no voy a quedarme aquí en la casa como un mueble. Te voy a ayudar en la academia. Y voy a ver si me meto a la U, amor, así como usted se metió. Bueno, ¿verdad? ¿En qué carrera fue que usted se metió? Digo, pues yo estoy estudiando música y danza. Ah, bueno. Entonces yo veré en qué carrera me meto. Ay, amor, estás llorando el bebé. Va, ya, va, ya, va. Voy, voy, voy. Bueno, este pase es demasiado exótico. Pueden las manitos así y el pie así. Y ahí, tau, 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 tau. Eso. Déjense llevar por la música. Usted está tomando esa Coca-Cola que el médico le dijo que dejara estar tomando eso. Ve esto, pero déjame mi vida en paz. Ponga la cabeza ahí, suegra. No, hombre, es que no me diga suegra te hizo, hombre. ¿Sabes qué es lo que yo pienso? ¿Qué? Tanto trabajo que vos pasaste por arrecha. O sea, que yo soy la aguantadora y pasadora de trabajo aquí. Sí. Ah, y te parece poquito lo que sufriste con tu papá, no jodas. ¿Nervioso o qué? Nada, hermanito. No es fácil ver a mi mamá casándose. Es sencillo. Y más combo, imagínate. Me cago, hermano. Espero que me cuide a mi vieja, hermano. ¿Viste? No vamos a tener problemas nosotros. Me siento libre y feliz desde aquí. Me siento libre y feliz baila para ti. Me siento libre y feliz por lo que me hace a vivir. Me siento libre y feliz por lo que me cae en mí. No me preocupes, hombre. Jastro, que yo le cuido a su madre donde sea. Espero te esté yendo bien también. Ah, bueno. Gracias, Patricia. ¿Y qué? ¿Y vos qué? ¿Vos ya cambiaste? Yo de medio cambiado. Vamos a ver si me haces tanto. Oiga, hijo. Pero hace mucho rato no pasas por acá. ¿Dónde estás metido? Decime. Aquí tomándome un fresco, relajado. La vida que yo me merezco. Mi hijo, como me anda pagando todo, me pagó la pieza. Me regaló hasta una moto. Usted sabe que yo él lo crié y le he dado todo el amor necesario. Yo me lo merezco. Oiga, pero vos te estás gastando esa plata que ni siquiera has trabajado con el esfuerzo de ese pobre muchacho, ¿no? Usted sabe, mami, que yo él lo crié. Desde el inicio lo crié. Así la gente diga que no. ¿Y cuándo vamos a revelar esa situación? Vos sos un hombre libre. Yo también. ¿Por qué? ¿Para qué en secreto? Dejemos todo así como vamos. Discretivo, en silencio. Dejémoslo así mejor. Voy a publicar estos amores aunque se me caiga el mundo. Así es que hice la canción. ¡Ay, no sé! Andy, mi hijo, venga. Vení, vení Andy. Déjame saludarte Andy, vení. Mijo. Ahora sí DJ Andy, ¿cierto? Mijo, qué alegría verte, pero escúchame. No sabes la alegría que tengo de verte y saber que lograste tus sueños, que ahora sos un gran DJ. No, hombre, vemos las cosas de ahí. ¡Carajo! ¿Yo qué tanto te apoyé, mijo? No recuerda todo lo que me hacía. Sí recuerda cómo me maltrataba, le pegaba a mi mamá. No, yo... Eso era para forjar tu carácter. Que no entendías el mensaje. Todo eso era para que hoy en día llegaras a donde estás. Este interno. ¿Cuánto te estás ganando? ¡Carajo! Decime cuánto te estás haciendo. ¡Háblame pues! ¡Los chavos! ¿Quieres plata? Mira, ahorita hablando serio. Aunque no lo crea, yo sí estoy muy orgulloso de esto. Y pues que me mostraste que eras capaz de llegar, aunque te puse muchos problemas. Pero aunque no lo creas tan bien, yo he estado apoyándote. He estado defendiéndote de cosas, de personas que te quieren hacer daño realmente. Y la verdad, estoy orgulloso y estoy muy feliz de eso. Y pues, aunque pronto no nos volvamos a ver, porque pienso irme. ¿Para dónde? No sé, pero me voy a ir. Quiero que alcances todos tus sueños. Te quiero, hijo. Y perdón por todo. Nos vemos. DJ Andy, mano, mi hijo. No. ¿Por qué? No. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó papá? No me lo cargas así. Pasa. Pasa, pasa. No, no vengas a hablar aquí que te pareces conmigo. Te equivocas, lo estás viendo. Ese rostro es percudido. Igualito al papá. Tranquilo. Cierto, papi. Y mirá el pelo bien. Es una cosa bien. De pequeño siempre sale así. De dinero. De ahí. Este es mi ché de caderas locas. La verdad es que el motivo de este importante es porque me siento contento, feliz, feliz. El motivo es porque ya tengo casa propia. Muchachos, ya no voy a pagar más arriendo. Igualmente, ustedes saben que este camino no ha sido para nada fácil. No les voy a decir el motivo ni cómo fue que conseguí esto, pero lo importante fue que lo logren. Mi mamá no está aquí en estos momentos porque ella se fue por allá de luna de miel con su colágeno. Entonces, ustedes saben que cuando los gatos no están, los ratones hacen fiesta. La Academia de Baile igualmente va a seguir, va a ser en este mismo espacio. Tenemos buen espacio para continuar con el tema del baile que es lo que nos gusta. Y esto no va a parar aquí. A pesar que ya conseguí uno de mis primeros objetivos que era tener casa propia dársela a mi mamá. Esto no para aquí. Esto sigue. Esto es un proceso. Esta apenas es el primer paso de todo lo bueno que viene. Bueno muchachos, para no extenderme qué les parece si para continuar esta fiesta arrancamos con una canción que nos acompañó desde el comienzo. Vamos para adelante. Fue de la DJ. Ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Me preguntaste lo que hago y yo no me voy a pedir porque nadie tiene que por todos los sueños y solo vivir. Hay un pensante de tu lado y yo no voy a estar aquí. Hay un pensante de tu lado y yo no voy a estar aquí. Hay un pensante de tu lado y yo no voy a ir. Quiero bailar. Quiero cantar. Quiero luchar. Quiero saltar. Quiero saltar. Quiero saltar. Quiero cantar. Quiero luchar. Quiero saltar. Quiero saltar. Quiero saltar. Quiero saltar. Quiero saltar. No lo puedo creer, por fin conozco a las caderas, ¿cómo es que se llaman, Jason? Las caderas locas, ¿cómo haces o qué bonito? Ya está con ciencia, ¿de qué es? Bueno, aprovecho que los veo muchachos porque miren, yo hace rato tengo una idea, les va a sonar raro, pero ¿han escuchado Buen Novela? No, yo la verdad no he escuchado, es como si fuera una novela para internet, para YouTube, para Facebook, para todas las cosas, y trata sobre baila, y como ustedes bailan, yo soy seguidor de ustedes, no sé si a ustedes les gustaría participar, les toca actuar, ¿sabes cómo se llama? ¿Kiddo Baila? ¿Le gusta el nombre? Me parece. ¿Les gustaría o no? Claro que sí. ¿Y la vaina como viene de Kiddo? Chévere, ¿cómo va? Chévere. 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 ¿Estás bailando ahí, manito? Es una vaina sabreosa. ¿Vas a ver las chingas ahí? Pues ponde ivan, ponde ivan. Yo los acento. ¿Cómo, chingos? ¿Cómo, chingos? Entonces, Brian, Jason. Vamos y les voy contando. Pues sí, entonces la Buen Novela trata de que Jason, que le va a... ¿Cómo, chingos? ¿Cómo, chingos? ¿Cómo, chingos? ¿Cómo, chingos? No, 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 no ¡Suscríbete al canal!